¡Más cron! ¡Más cron! ¡Más cron! Nothing real. Naaaaaaaah... Aucala! 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 No, noöame.. ¿Ya? DÍAS! Contra...! Ay... ¡Viva la fecha goleando! ¡Viva la fecha goleando! ¡Viva la fecha goleando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuego! ¡Están saliendo en seco los frights! ¡Que lo vencitos! Bueno... Tienen otro frights, tienen otro frights. ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Daz el tiempo, ref! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cuáles son problemas! ¡¿Alguien?! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Mol! ¡Mol! ¡Empoge mol! ¡Empoge mol! ¡Mol! ¡Mol! ¡Ahí está! ¡Deja caer! ¡Primero en línea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primero en línea! ¡Vamos! 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 ¡Psychoso, güey! ¡Bien! Hostal de All Gaps se cobra... ...tri penal. Te daría un puntaje de 26 puntos a favor de... No, corroboro. Serían 19 puntos de All Gaps... ...y 10 puntos de Santa María. 10 puntos de Santa María, 19. ¿Cuánto va? ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! 10, 19. 10 perdiendo los puntos. Gracias. ¡Vamos, Santa! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Lo paramos nosotros. ¿Tiramos la pelota? Una patada no hay. ¡Vamos, Santa María! ¡Arriba! ¡Vamos, suelta! ¡Vamos acá! ¡No se suelta! ¡No se suelta! ¡No se suelta! ¡Agárrala! 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 ¡Si no sigue el juego! ¡Vamos! 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 ¡Acuña! ¡Arreglámelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jorge! ¡Se cruza el derecho! ¡Se cruza el derecho! Ahí va, ahí va el Fon. ¡Vamos, Santa! ¡Vamos, Altus! ¡Mana fuera! ¡Santa, mano fuera! Penal a favor del GAT, se juega rápido para el equipo. ¡Vamos, Santa María! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No se suele! ¡Están bien, no se suele! Super skinny, que es la quince. Mira, esposa, esta el ladito. ¡Sie va, León! ¡Sie va, León! ¡Tagla, Sia! ¡Defuesta! ¡Lo fondo, Toni! Sin consenar! ¡León! ¡León, Pablo! ¡León! ¡Santa María dedicada al RAC! Al RAC cobran penal a favor del equipo de All Gaps. All Gaps decide patear a los palos. Se espera la conversión. ¿Por qué? Sí, estoy ahí. ¿Estás ahí? ¿Tú eres que el casí, güey? Yo no sé qué vemos ahorita acá. Ah, sí, mira ahí. Acuérralo. Ah, sí, son las 5. Pero ahí se mueve el poco. No, aquí, aquí. El PS8. Vamos a pintar, vamos a pintar. Ya, ya. Mira. Sí, va a estar. Dale, dale, dale. Entra con todo buen daño. Vamos, bueno. Adentro, adentro, adentro. No se realiza conversión, se sigue el juego. Uy, qué buena. ¡Vamos, Matío! ¡Bájalo! Hino de escapa. Hino de escapa. ¡Bájalo! ¡Bájalo! No, no, no. Vamos, Sánchez. Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, 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 bájalo Bájalo, 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 bájalo Sala, baler, baler Sembarría Si me sumo los puntos Ya, ya, pero ¿cómo salió aquí la semana pasada? Arriba le ha ganado todo. ¿Pero Gines contra Rayo? ¿Cómo salió? ¿Le ganó a Gines? No, ganó el Rayo. No, porque si le ganó a Gines, que arriba hay 4. ¡Arriba, cariño! ¡Arriba, cariño! ¡Muñete! 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 Los chakras, creo. ¡Muñete! ¡Muñete! Si Gines con los chakras, ¿no? ¿Te gusta nada, güeya? ¡Muy bueno, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Vamos arriba, Mati! ¡Nosotras, pobres! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Santa! ¡Vamos, Santa! Muy buena patada del equipo de All Gaps, se realiza online para favor del equipo de Santa María. Muy buena patada del equipo de All Gaps, se realiza en la casa. Muy buena patada del equipo de All Gaps, se realiza en la casa. Muy buena patada del equipo de All Gaps, se realiza en la casa. Muy buena patada del equipo de All Gaps, se realiza en la casa. Muy buena patada del equipo de All Gaps, se realiza en la casa. Muy buena patada del equipo de All Gaps, se realiza en la casa. Muy buena patada del equipo de All Gaps, se realiza en la casa. Muy buena patada del equipo de All Gaps, se realiza en la casa. Muy buena patada del equipo de All Gaps, se realiza en la casa. Muy buena patada del equipo de All Gaps, se realiza en la casa. Muy buena patada del equipo de All Gaps, se realiza en la casa. Muy buena patada del equipo de All Gaps, se realiza en la casa. Muy buena patada del equipo de All Gaps, se realiza en la casa. ¡Vamos! 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 Tiene que haber tiempo agrandar la onda ¿Por qué te voy a agrandar la onda? ¡Vamos! 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 ¡Vamos agemeto! ¡Vamos! venga, going, yendo ¡iembros! ¡oooooh! ¡Sabasha! Cuanta! Cuanta! Cuatro! Cinco! Dale Toco! ¡Bien! 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 Ap stand! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Santa! ¡Está en Trabajo! ¡Santa! ¡Está en Trabajo! Obtichail de All Caps, se cobra ganado de favor. De Santa María la juega rápido. ¡Abre! ¡Mierda! 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 ¡Mierda por ahí! 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 ¡Juego! ¡Juego, ¿no? ¡Mierda por ahí! ¡Mierda por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Los! ¡Buerda por ahí no fue correcto! ¡Vamos Javier! ¡Vamos! ¡Y esa mierda! ¡Vamos! 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 ¡Qué gusto pasó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está todo contando! ¡Vamos! ¿Va a volver conmigo? Se volvió como a mitad de noviembre. Por ahí volvió. ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! 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 Sube a bordo, vamos, cae abajo la aérea. Dale Kike, sigue. Vamos, bicho. ¡Vamos! ¡La ventaja! ¡Cierto! ¡Más de ocho! ¡Vamos! ¡Cierra me salió! La ventaja es lo que nos ven y 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 nos ven. ¡Vamos! ¡Listo, bendito, bendito! Se realiza un pequeño water break para ver las lesiones y tomar agua, todo el calor que se encuentra en el estado de Corfo. Se realiza un pequeño agua, todo el calor que se encuentra en el estado de Corfo. Se realiza un pequeño agua, todo el calor que se encuentra en el estado de Corfo. Se realiza un pequeño agua, todo el calor que se encuentra en el estado de Corfo. Se realiza un pequeño agua, todo el calor que se encuentra en el estado de Corfo. Se realiza un pequeño agua, todo el calor que se encuentra en el estado de Corfo. Se realiza un pequeño agua, todo el calor que se encuentra en el estado de Corfo. Se realiza un pequeño agua, todo el calor que se encuentra en el estado de Corfo. Se realiza un pequeño agua, todo el calor que se encuentra en el estado de Corfo. Se realiza un pequeño agua, todo el calor que se encuentra en el estado de Corfo. ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 Se espera la conversión hasta el momento, 31 puntos del equipo local, Olgaps, contra 10 puntos del equipo de Santa María. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Tiego! ¿Quién lo hizo el try? ¡Suan! ¡Ah! ¡Son! ¡Ya, huevón! ¡Vuelve! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Hati! 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 Se realiza conversión. El total de puntaje sería de 33 puntos a favor del equipo del GAPS contra 10 del equipo de Santa María. Ahí está. ¡Hati! 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 ¡Bien,альной,器 России! ¡Ese es Santa! ¡Más a mierda! ¡Y la ventaja, ref! ¡El Vicente! ¡No pasa, cabros! ¡Gaza! ¡Gaza! ¡Fuera! 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 ¡Eh, Danilo, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Anda, apoya a los bichos! ¡Apoya a los bichos! ¡¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, Danilo! ¡Adelante! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vuelve! ¡Dale Wills! ¡Vuelve! Sí, sí, no, me dicen tabernimental, después llegué... ¡Vuelve! ¡Vuelve! El equipo de Santa María se cobra Scrum a favor de All Gars. El equipo de Santa María se cobra Scrum a favor de All Gars. El equipo de Santa María se cobra Scrum a favor de All Gars. El equipo de Santa María se cobra Scrum a favor de All Gars. El equipo de Santa María se cobra Scrum a favor de All Gars. El equipo de All Gars. El equipo de Santa María se cobra Scrum a favor de All Gars. El equipo de Santa María se cobra Scrum a favor de All Gars. El equipo de Santa María se cobra Scrum a favor de All Gars. ¡Vamos, Quique! 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 ¡Vamos, Quique ¡Muévete! 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 ¡Feliz Pablo, Pablo ¡Vamos, que no presionen! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien, vay! ¡Bien, vay! Se terminó el partido con un puntaje total de 33 puntos para el equipo de All Gaps y 17 puntos para el equipo de Santander Se retoma el partido luego del water break Se realiza un slam Se ha arrendado un departamento Ahora, ¿te acuerdas? Sí, por el malo con el tope y se han licitado Si, pues no lo querés inaugurar No, pues me siento que no hay donde sentar Yo fui el primero a irme ahí solo de toda la vida Y lo senté todo en el suelo, no tenía nada Tenía un brazo y un chile ¿Qué tiene? Sí, señor Ah, sí, sí Hay que celebrar Están están un rato juntos y cada vez que es lo que está ¿Me das cuenta? 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 ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Santa María! ¡Vamos! ¡Santa María, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Vale, 7, 7! ¡7 noticiado! ¡Vale, Víctor! ¡Vale, Víctor! ¡Vale, Luister! ¡Paudiblema! ¡Vamos! ¡Ya está, tranquilo! ¡¿ Ya está listado? ¡¿EiO lo que te dicen?! ¡ quantitulado! ¡Vamos! ¡EiR 6, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7! ¡Bien! 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 Son más chicos, yo creo, por... ¡No, no, no! ¿A mí uno? ¿A mí uno? ¿Tú saliste de San Marín? ¿Tú saliste de San Marín? No, hay muchas veces. ¿A mí uno chiste de... ¿Qué dice? ¿Y el D.A. en el que? A la calle de la Bahía a High School. No sé qué es... No, ahora había un bolo. ¡Ah! ¿De dónde le metieron? ¡Baruya, barulya, barulya! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡La pierna, para, para! ¡Pierna, la pierna! ¡Eh! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Soldeiro! ¡Bien Alberto! ¡Bien gordo! ¡Alberto! ¡Danilo! ¡Agua, agua, agua! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaban tomando agua. Pero de nuevo. No, callaba. Se venía a tirar una paella, una paella. Ahí, donde hay dos perdidas. El árbol no va a dar. Es una estupidez. Se la puede tirar aquí. ¿Para qué mierda la tira para la casa del lado? Ya, enojaros. A ver si por. ¡Vamos a Santa María! Es fr Janet. El cerdista baila, no بعدamente. Hay la pasión muy especial. Como era d Diego, no hours tardarán. Qué fácil de aguasar. Digo, dale. Mato a la cortina. Digo. ¡No trovaste, hija! ¡Ven, ven! ¡Ángel! 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 ¡Anda atrás! ¡Dejá a hablar! ¡Anda atrás! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡No cierro! Y la manda, saludos a la manda que está. Oye, ¿a ti te gusta el... ¿Qué crees? ¡Unos! ¡Amos, diez! No cuban del equipo del Barça. Se realiza un Scrum a favor del equipo de Santa María. ¿Qué es la casa? ¿No? ¿No está con la culera del Brasil? Ah, sí. La llamaría más de... Máxima y María. ¿Sí? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muchas! 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 No entiendo, Chico, ahora fue el tronco. Sí, bueno, debemos tener palabras y... ...es ganas de tirar la chuta de otro tronco. ¿Con un bonito? ¿Con un bonito? ¿Con un bonito? Me la uso. A 12. Hacemos a la inauguración del segundo proceso. A París, ahora, sacándolo. Sí, bien, está listo. Ah, sí, bien. ¿Pero va a hacer tronco? ¿Por qué? Dice al Vicente. Ah, sí. Claro que está ahí al Lito. Ah, sí. No están de los dos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! No se realiza conversión, se mantiene el puntaje de 12 puntos para el equipo del GAPS y 3 puntos para el equipo de Santa María. Llegáis, llegáis, llegáis. ¡Vamos Santa! ¡Vamos Santa! ¡Vamos cabros! ¡Vamos! ¡Vamos Santa! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, santa, alféxate! ¡Vamos, santa, alféxate! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Vamos, santa! ¡Presiona! ¡Pelotas vuelven! ¿Sí? Balón torcido se realiza un Scrum. ¿Eso es hermano Chico? ¿Qué es eso? Reitero. Se repite line por balón torcido. ¡Valea que la mantera salta kilómetro! ¡Saca las manos, Lidia! Esa es la definición. ¡Las manos afuera parecí! ¡Ah, sí! Se pegue a metiado un poco. ¡No, pero, güey! ¡Valea! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Dale, dale! ¡Más seguro, eh! ¡Más seguro! ¡Dale! ¡Cadros! ¡Está igual de efectivo! ¡No hay más alto! ¡Vamos! ¡Uno! ¡No! Bueno, vamos a salir por el ingol del equipo de Santa María. Se reinicia el juego con un scrum en donde pateó el jugador del GAP. ¡Vale, Santa María! ¡Toma! ¡Bajalo, Diego! ¡Diego Martínez, bajalo! ¡Saca la mano, Clay! ¡Saca la mano! ¡No! 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 ¡ Mara Mara Tres, tres Oscar, metese Oscar, metese Nuevo try del equipo del GAPS Hasta el momento 17 puntos Contra a 3 de Santamaría Se desespera patada de conversión. Nada más. Vamos adelante, vamos adelante. ¿Dónde juega? Por la U de local. ¿La U de local? Humberto. Ya van dos que se te caen. ¿Eh? Yo tengo dos manitos, regulo. ¿Sí? Cuidó la pelota. Decidió la agarra. ¿Vale? 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 Conversión realizada. Se termina el primer tiempo. Con 19 puntos a favor del equipo del GAPS. Y tres puntos realizados por penal del equipo de Santa María. Están por comenzar los partidos. El partido de desarrollo. Entre los equipos de Santa María. Al lado derecho. de País de San Dios. Con 19 puntos de decreto. De la 왔ión del partido. Entre los equipos de Santa María. ¡Vale! Encancao. Vamos. ¡Vale! 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 ¡Vamos, vamos! Cállate, acá. ¡Vale. ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Kikke, Kikke! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mantamarías!!! ¡Penal a favor de Santa María! Adentro son tres puntos a favor de Santa María, se abre el marcador. ¡Penal a favor de Santa María, se abre el marcador de Santa María, se abre el marcador. ¡Penal a favor de Santa María, se abre el marcador de Santa María, se abre el marcador de Santa María! ¡Penal a favor de Santa María, se abre el marcador de Santa María, se abre el marcador de Santa María! ¡Penal a favor de Santa María! ¡Penal a favor de Santa María, se abre el marcador 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 de Santa María. ¡Bajá Ricardo! ¡Bajá Ricardo! ¡Bajá Riqui! Penar a favor de Santamaría, Olgaps, Reddina Balón. ¡Bajá! ¡Bajá Riqui! ¡Bajá Riqui! ¡Bajá Riqui! ¡Bajá Riqui! ¡Bajá Riqui! ¡Bajá Riqui! ¡Habarida! ¡Habarida! ¡No, que entrepasa pelota! ¡Que entrepasa pelota! ¡No ganas! ¡Ostrica Australia! Son 10, mira, mira, están en la ventana. ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Santa! ¡Eso vale! ¡Vamos, Santa! ¡Agárralo! ¡Tacle! ¡Tacle! ¡Eso es! ¡Una presión! ¡Una presión, cabrón! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien aprobado, Santa! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! 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 ¡Vamos, Mati ¡Vamos, Santa! ¡Vamos, Santa! ¡Vamos, Santa! Tranquilo, eh. Banco podría ser, eh. ¡Vamos, Santa! ¡Vamos, Santa! ¡Juego! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se van a hacer los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Muy buenos! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Eso, te venido! ¿Qué es normal? ¿Ese ataque? ¿Ese ataque? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Leo! ¡Con el pablo! ¡Cabeza! ¡A los palos! ¡No jueguen rápido! ¡No! ¡Lo tenés que hablar! ¡Adentro! 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 ¡Vamos Santa! ¡Vamos Santa! ¡Vamos Santa! ¡Vamos Santa María! A favor de San María se realiza un escran. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Matti! ¡Vamos, Matías! ¡Están cerrados los fútbol! ¡Picandú! ¡No, no, más abierto, más abierto! ¡No, no, no! ¡Santa María, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos! Retiene balón Santa María. Se le cobra penal. Favor de Olgaps. En el piso, ¡no, más abierto! El piso, en el piso... ¡No, más abierto! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos arriba! Fue, bien, fue. Bien, Jorge, dale. Vamos, vamos, Matías. Vale, Mati, atacanos. Ataca a la puta. Dale, atacanos. Suelta, suelta el tacleador. Jorge, Jorge, Jorge. ¡Bien, Jorge! Santamaría se realizó un Scrum a favor de... Nocón de All Gaps. Scrum a favor de Santamaría. Vamos, Santa. Salta. No nos interesa jugar rápido. ¡Santa, Belú! Adelante, Leo, más adelante, Bagre. Más adelante, ahí nomás. ¡Vamos, Santa! Cada uno con el suyo. ¡Bien, Banque! ¡Vamos, kids! ¡Mena! ¡Mena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Sabre marcador del equipo de All Gaps, con 5 puntos, se espera la conversión. ¡Vamos! 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 Conversión realizada, son 7 puntos del equipo de All Gaps, contra 3 puntos de penal de Santa María. ¡Y dos talles, contra 3! ¡Alto! ¡LENAQUIÓ EL PENO, SEQUES TRACÍ! Mira acá, mira acá. Ya tiene ocho, los otros tenemos tres. Vamos. Vamos, vamos para el try. ¡Fanul! Vamos. ¡Fanul! ¡Fanul! Me quedó un try que… ¿Está ahí atrás? ¡Fanul! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Forward pass del equipo de Olgabs. Se realiza un scrum a favor del equipo de Santa María. ¡A el otro lado! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡A el otro lado! ¡A el otro lado! Con la banda... ¿Ah? ¿Con quién? Yo le entendí por qué... uh... Ay las chelas teniendo... ¡Manos fuera! ¿Qué le entendiste lo mismo? ¡Manos fuera! Yo le entendí por... por qué viene... ¿Ahí tiene la llave... Sí... Te va a acostar... Vas a acostar, te va a acostar... Date un error... ¡No, dale, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Abalón, rápido! ¡Colquí! ¡Manos fuera, Santa! ¡Vale, Año, paraíste, va a recibir! ¡Listo, sé,umpaño! ¡Listo, Santa! ¡Listo! ¡Listo, Santa! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fue de corto! ¡Fue de corto! ¡Feliz! ¡Bien, Benjamin! ¡Liña, sal! ¡Óscar! ¡Feliz! 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 ¿Se te queda? ¿Se te queda? ¡Feliz! 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 Se hace un water break con el calor que se experimenta en la cancha del estadio de Corfo k ¡A la cancha en la cancha! ¡Feliz! ¿Que? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!